Muy buenas gente, vamos a ver el mes de abril para Virgo, a ver a lo que tienen que estar más pendientes. Bueno, la casa, tu círculo más cercano, la familia, todo este tipo de cosas van a ser importantes en este mes. Bueno, en este mes va a haber algún problema de sismoseos, de rumores, de gente hablando. Este tipo de cosas van a estar bastante de actualidad en estos días, ¿vale? Problemas de venidos por cosas que se dicen, por cosas que se hablan. El contexto, lo que está ahí alrededor, gente que lo está haciendo, pero para fastidiar, ¿vale? Ojito, ojito, con lo que se dice, con lo que se cuenta, pues puede traer consecuencias bastante, bastante graves. Ojito, ¿eh? Lo que tú debes hacer, en concreto, es... Digamos que si ocurren estas circunstancias, pues llevarlo lo mejor posible, aunque te cueste, no traslucir que te molesta, que te duele, es lo mejor, ¿vale? Mucha gente que te intenta hacer daño, si ven que aparentemente no lo consiguen, pues se pueden desanimar, ¿vale? Pero en cambio, si te ven alterado, alterada, enfadado, disgustado, van a continuar haciéndolo y redoblando sus esfuerzos, ¿vale? Entonces, es importante que no se salgan con la suya. El resumen, darte cuenta de que hay gente muy mala alrededor tuyo, y además en tu círculo cercano, ¿vale? Pero muy, muy cercano, gente muy mala y que está queriendo quitarte la felicidad, el dinero, todo lo que sea tuyo, se lo quieren apropiar. Entonces, identificales y, como digo, aunque aparentemente no te duela frente a ellos o a ella, para que no redoblen sus esfuerzos, como hemos dicho, una cosa es disimular, pero también tienes que quitarles la influencia que tienen sobre ti, ¿vale? Identificarlos y quitarlos de tu círculo.